Pero, Sara, ¿qué haces? Llevas casi dos horas con la tortuga de tu amiga. Es que no me lo explico. ¿Qué es lo que no te expliques? ¿Por qué es tan lenta? Oye, ¿quieres patatas? No, bastante patata yo tengo conmigo misma. ¡Woo! Canasta de Claire. ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! Pero, mujer, el deporte sirve para mucho. Siempre que sepas emplearlo bien, claro. Bueno, pero lo importante es participar, ¿no? ¡No! Ese es el lema de los débiles. Tú tienes que triunfar. Es que solo te quedas en medio de la piscina. ¡Se te va a pudrir el bañador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, Elena! ¡Fuera la pereza! Esta es tu primera batalla del día. ¡Buenos días, chicas! ¡Arriba! ¡Y hay que levantarse! Pero, ¿por qué tendré tanto sueño? ¡Estoy más dormida que un tronco! Pues venga, chica, que te toca echar a lavar las sábanas. Y quiero poner la lavadora lo primero, antes de ir a clase. ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, chicas! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de darme cuenta que puse mal el despertador anoche. Son las cuatro de la madrugada. No me lo puedo creer. Estoy soñando. Podemos volver a la cama. Huele a café. Sí. Tengo que apagar la cafetera. No vamos a desayunar hasta dentro de tres horas. ¡Ah, mis sábanas! ¿Y ahora qué hago? Tápate con la alfombra. Enróllate en las mantas como yo. A callar y a dormir. Buenas noches, chicas. Y perdonad. Bueno, pues esta es nuestra casa. Pues qué bien que viváis tan cerca. Habéis sido mi salvación. Pues ya sabes, al que madruga, Dios te ayuda. Hola, soy Laura. Encantada, soy Lucía. Nunca te he visto por aquí. Eres amiga de Sara. Bueno, pues... Es que ha tenido un pequeño incidente. Ah, sí. No es tan grave. Solo ha sido un pinchazo en la rueda de mi coche. Oye, nunca he llamado a un taller mecánico, pero no debe ser difícil. ¿Qué tengo que buscar? Taller mecánico. Pues si hubiera estado mi padre, lo hubiera arreglado enseguida. Es que intentábamos ayudarla, pero al final fue peor. Se nos ha atascado el gato y ya no podemos bajar el coche. ¿Ibas tú sola? No, con mi abuela. ¿Y dónde está la mujer? Pues está en la coche. Es que tiene dificultades para andar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno. Ah, por cierto, Elena. ¿De qué vas a hablar en la reunión en la Universidad este miércoles? Bueno, tengo dudas, pero me gustaría hablar de algún sacramento. Puedes hablar del matrimonio. ¿Tú tienes un trabajo sobre esto o algo? La vida es más que el trabajo. Estás irreconocible. ¿Y cuándo has descubierto esto? Es la primera vez que te oigo no defender los libros y hablar del matrimonio. Bueno, a mí me pareció un buen tema. Ah, ¿podemos invitar a esa chica Lucía del Pinchazo? Pues sí, sería bueno. Seguro le interesa. Me dijo que lleva nueve años con su novio. ¡Nueve! Mis padres se casaron con dos. ¡Tan joven! ¡Hombre, con dos años de novios! Ah, bueno, ya me parecía a mí. Yo creo que ni una cosa ni otra. Lo mejor es cuatro o cinco años. Bueno, es que eso depende de la madurez de la persona, de... Bueno, bueno. Dejad algo para la reunión. Vale. Pues yo se lo he preguntado a mi madre. Sí, ¿qué te decía? Que lo fundamental para casarse con alguien es... Tener novio. Pues ya se cuenta con eso. Lo fundamental es saber elegir lo que uno quiere. Saber elegir a la persona, ¿no? Sí. Mi abuelo decía a mi abuela, que sepas que yo me caso contigo porque yo sé que tú me vas a ser fiel. ¿Eso decía tu abuelo? Pues claro. Era pescador, ¿sabes? Y menudo sartén extraía a casa. Entonces sigue, ¿qué pasa? Pues se casaron. ¿Y siguen todavía? Claro que sí. Y son muy felices. ¿Y todavía sigue con lo de pescador? Nada de nada. Pero mi abuela, como sabe que a mi abuelo le gusta mucho el mar, echa barquitos, así de pan en la sopa. ¡Ay, qué detalle! Es que se nota que le quiere mucho. Sí. A mi tobillo. ¿Qué haces con esos tancos? Son unos zapatos de tacón de mi amiga. ¿Y a dónde vas tú con eso? Yo creo que eso es la primera vez que no te veo llevar zapatillas de deporte. Pues... Tú no habrás fijado bien. Porque yo, cuando me pongo guapa, yo sé hacerlo. Bueno, bueno. Sí, yo no te digo nada. Pero me parece que no tienes muchísimo práctica. ¿No? ¿Qué sabrás tú de esas cosas? Buenas. Hola, Sara. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. Vengo dando vueltas a una idea. ¿Y qué es tu idea? Es que me he dado cuenta que en mi clase hay un montón de parejas de novios. Y así en toda la ciudad. Hasta ahí muy bien. ¿Pero qué es tu idea? Si pudiéramos lograr que todos escucharan lo maravilloso que es el matrimonio según Dios, sería estupendo. ¿Y en qué estás pensando? No sé, pancartas, carteles, lo que sea. Anuncios publicitarios así de grandes. Sí, podríamos salir por la calle, ir por las clases, no sé, dar todo el mundo la oportunidad a venir. Tienes razón, no lo había pensado. Sí, y no hay que perder tiempo. Podemos invitar a Carmen. Y a Lucía también. Sí, si quieres la puedo llamar yo. No, sería más eficaz invitarla personalmente. Vale, ¿cuándo vamos a verla? Pues esta misma tarde. Es que me cuesta creerlo. ¿De verdad no quieres casarte? ¿Para qué? Si ya estoy tan a gusto en mi casa y mi novio igual. ¿Pero no quieres formar una familia? Uy, esas son palabras mayores. Ya tendremos tiempo. Sí, tendréis tiempo, cuando a lo mejor no tengáis salud ni ilusión. Además, si los dos trabajáis, ¿a qué esperáis para casaros? Mira, mi madre se casó con 20 años y ella siempre lamenta que no ha podido disfrutar de la vida. Pero sin faltar a tu madre, y no quiero decir que su caso sea así, pero es cierto que no son los egoístas los que más disfrutan de la vida, sino los generosos. Mira, yo tengo una tía que también se casó con 20 años. Tuvo seis hijos seguidos. Y te aseguro, es una mujer súper feliz. ¿Seguro? Sí, y también me dice que no hay alegría más grande que vivir para los demás. Convéncate, Lucía. El egoísmo solo te amarga. ¿Tú crees? Bueno, pues, vienes para poner carteles. ¿Pero dónde? Donde sea. Los pasillos de la universidad. Los tablones de anuncios. Es que a mí me da mucha vergüenza hacer eso. ¿Pero no me has contado que un día repartiste propaganda por la calle? Ah, no me lo habías dicho eso. ¿Para qué lo repartías? No era un salón de belleza de tu tía. Eso sí que me daría vergüenza. Sí, a mí también me daba, pero mi tía me pagaba. Pues Dios te pagará por esto. Mira, yo colaboro en todo, menos en que me vean por la calle. ¡Pero qué cobarde eres! Bueno, aquí están. Anuncio 1. Se busca una plumilla verde fosforescente. Recuerdo de familia. Se recompensará. Ana María Biológicas, curso segundo. Aula 103. Anuncio 2. Busco compañero de piso que no le importe sacar mi perro a pasear días alternos. Juanjo, cuarto de veterinaria, aula 60b. Pues el nuestro es un poco distinto. Anuncio 5. ¿Quieres casarte? Eso no es una agencia matrimonial. Es un grupo de jóvenes que vamos a hablar sobre el matrimonio. Te esperamos el miércoles a las 3. En el banco frente a la fuente del parque universitario. Trae bocadillo para comer. Vale. Estos libros parecen que no nos han limpiado nadie desde antes que la guerra. Pues a ti te toca limpiar el salón esta semana, así que... Bueno, ¿encontráis algo interesante o no? Bueno, sí. Yo tengo apuntado aquí que dicen en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1661 que el sacramento de matrimonio da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que no es lo mismo estar casado por la iglesia que no estarlo. Que no es solo un compromiso entre dos personas, sino que los dos estemos en Cristo. Entonces, Cristo es como el pegamento que nunca falla, si le dejamos actuar, claro. Eso me vale. Apúntame la cita del Catecismo. Y entonces, si Cristo no falla, ¿por qué se rompen también los matrimonios cristianos? Puede ser porque no quieren buscar la solución de su matrimonio en Dios. Es que muchas no entienden que el matrimonio es algo muy exigente. Sí. Habla al Papa Juan Pablo II sobre esto en la Carta de las Familias. ¿Qué dice el Papa? Pues, ¿dónde lo he leído? Dice que el amor es paciente, servicial, que todo lo suporta, que es ciertamente exigente, pero su belleza está precisamente en el hecho de ser exigente. Eso está muy bien. Creo que con eso es bastante como para meditarlo muy despacio. Es tan bonito. ¡Hola, chicas! ¡Qué silencio! Es que estamos descubriendo lo bonito que es el matrimonio. Sí, sí. Todo lo que ha creado Dios es bonito. ¿Qué me deciste de los animales? Por ejemplo, los gatos. ¿Pero de qué hablas? ¿Nos gustan los gatos? Bueno, bastante gato teníamos con el coche de Lucía. Pero, ¿a qué sí son preciosos? Por cierto, el vecino Miguel, su gata ha tenido una camada de gatitos. ¿Y qué? ¿Y qué son preciosos? ¿A que sí? Luego crecen, huelen mal y arañan los zapatos. ¡Qué bruta! ¿Me acompañas? ¿A dónde vas? A Palacio de Oriente. ¡Qué tonta! He quedado con mi profesor de lengua. ¿Para qué? Para darle un trabajo. Me he prometido subir la nota. Pero, ¿no habías sacado un 10? Ya, pero... Repelente y empuyuna. Anda, vamos. Así conozco al dichoso profesor del que estás siempre hablando. Ya verás cómo te gusta. Es muy culto. Ay, vale. ¿Qué te parecido? ¿A que sí es mi culto? ¿Culto? Es un diccionario con corbata. ¡Hey, Claire! ¡Hola! ¿Qué haces vestida así? ¿Qué era eso? Que...que...yo no he ido nada. ¡Oh! Deben ser mis tripas. Es que tengo un hombre felina. ¡No! 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 ¡Tengo muchos talentos ocultos! A mí me han confundido con una representante de libros. Es que me daba muchísimo dolor de nuestro trabajo tirado por el suelo. Lo cogieron y después al suelo o a la basura. Sí, pues por lo menos lo hemos intentado. A lo mejor uno se pierde por allí y viene. Me he encontrado con un chico que decía que iba a hacer todo lo posible para venir con su novia. ¡Hombre! ¡Al final una pareja de novios! ¿A que sí? Ay, perdón. El suelo respalda. No serán los tacones. Es que mi profesor dice que da mucha elegancia. Otra vez con el profesor ese enciclopedia sin traducir. No seas tonto. Es una... Es una bellísima persona. ¡Hola! ¡Meridando, eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres un café como siempre? No, no, no. Hoy me apetece leche sola. Oh, leche. Sí, sí. Sí. Es colocado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así puedo estudiar más. Pero, ¿puedo tener un bol de plástico? ¿Eso te sirve? Sí, sí. Así mejor, sí. Gracias. ¿Qué manera tan extraña de tomarse la leche? ¿No crees que aquí hay gato encerrado? Hola, Martín. Ahora te traigo leche. ¿Martín? 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 ¿Dónde estás? Martín, mi amor. ¿Dónde estás? Me vas a hacer un lío. Lo siento, Elena. Tenía que haberte pedido permiso. Que para eso eres la jefe de la residencia. Pues ya sabes que es un enorme de la resi no tener animales. Sí, pero era tan lindo. Pensaba que harías una excepción. Sí, pero si tú traes un gato, mañana la otra trae una vaca y al final la resi se convierte en un zoo. Es que me encantaba. Sí. Es como matrimonio, cuando uno se deja llevar por el corazón. ¿Cómo dices? Pues, por ejemplo, cuando una persona no quiere ver que se equivoca de persona y piensan que su caso será distinto y todo irá bien. Pero bueno, Elena, pero ¿qué piensas que habrá pasado con mi gatito Martín? Vale, solo hace falta recoger algunas cositas y después nos vamos a la reunión. Muy bien. Me alegro que venga Andrés. Sí, espero que todo vaya bien. No sé, yo estaba pensando desde que estaba aquí la última vez y del matrimonio y todo eso. Sí, pero es muy bonito, ¿no? Prometo serte fiel todos los días de mi vida. Sí, está muy bien, pero ¿quién puede prometer tanto? Ahí está la cosa. A veces en la vida hay que arriesgar. ¿Sin la ayuda de Dios no podríamos ser fieles hasta la muerte? Se promete más que la fidelidad. Se promete amor. Sí, pero ¿no pasa veces que el amor se acaba? Eso no lo entiendo. Una madre no deja de querer a su hijo y nunca le cambiaría por otro. Sí, es que a veces el amor nace del esfuerzo de querer amar. Cinco. Solo cinco. Hemos puesto mil carteles en la ciudad y solo cinco han venido. Sí, pero con nosotros ya parecía otra cosa. Es que a los jóvenes realmente no les importa formarse. No saben nada y piensan saberlo todo. Sí, pero no todos son iguales. Con uno solo que le haya ayudado esta reunión ya ha merecido la pena. Por cierto, ¿qué te ha parecido Andrés? Yo no lo esperaba así. Parece más superficial de lo que es. Pero yo creo que es profundo. Decía reflexiones muy bonitas, ¿no? ¿Te imaginas que nos diera la noticia mañana? ¿Qué noticia? Elena, ¿qué noticia? ¡Qué rabia, Elena! ¿Qué noticia? Chicas, tengo una noticia que daros. Se han arreglado el pinchazo. ¿Has encontrado a Martín? ¡Andrés y yo nos casamos! ¡Bien! Si quieres, yo puedo llevar las arras en la boda. ¿Habes puesto fecha? No, solo hemos decidido casarnos. No pasa nada. Podemos buscarte una fecha. Mira, aquí está el calendario. Ok, ahora mismo voy a enviar un mensaje a Andrés. ¡Qué despiste más tonto! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenísimas! ¡Te han seleccionado para el concurso de empollones! ¡Mucho mejor que eso! ¡Mira! ¡Es en su letra! Pero, ¿qué es esto? ¡No entiendo la letra! Cada vez me convento más de lo que lo vuestro no son las artes gráficas. ¡Mira! ¡A la atención de la señorita Laura Adams! ¡Esa soy yo! Sintiéndolo mucho y pesándome verdaderamente. Le comunico explayadamente en esta epístola que me asentaré varios días en la universidad, por razones que ahora no puedo explicitar. Paso ahora a detallar exiguamente los puntos más inhóspitos y arcaicos. ¡Punto uno! ¡Qué tontería! Elena, mira lo que dice este presunto sociólogo. Que las familias numerosas son un peligro demográfico. Pero sí, es todo lo contrario. De hecho, toda la población del mundo entero podría vivir en el estado de Texas. Entonces, el problema no es que hay demasiados niños, sino demasiados pocos niños. Exacto. Y como sigamos así con esa mentalidad, nos vamos a hacer viejos y ni habrá niños ni jóvenes para cuidarnos. Pues, hay que decérselo a Lucía. Los niños son el don del matrimonio. Es que, yo no entiendo cómo hay madres que no quieren a sus niños. Pues es muy fácil entenderlo. Hay madres que solo se quieren a sí mismas. Punto 92. Es excelente la caligrafía y expresión verbal que manifiesta en su exposición acerca de la naturaleza y etimología de latín. Punto 93. En atención a la petición que usted, señorita Laura, me efectuó la pasada semana, le concedo el permiso pertinente para fotocopiar mi tesis doctoral. ¿Y qué? ¡Chicas! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Qué bien! ¡Ha llegado! Enlace matrimonial de Andrés y Lucía. ¡Ay! Os invitamos a nuestro enlace matrimonial que Dios mediante se celebrará el 25 de julio en la iglesia de Santa Julita. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Mete la boca y bebe un poquito! ¡No vale utilizar las manos! ¡Ah! Mejor. ¡Pero si es imposible! ¡Voy a romper los dientes! Chicas, chicas, yo tengo una idea genial. ¿Qué es tu idea? Pues, como Lucía va a casarse, nosotros, nosotras podemos escribir una canción para su boda. ¡Estupendo! ¿Qué tal si ensayamos ahora? ¡No! ¡No, no, no, no! Primero, bébete al agua. Es que hemos apostado en pizza si lo consigues. ¡Pero qué divertido! ¡Yo quiero también! ¡No, no! Tenemos otro juego pensado para ti. ¡Venga! Pon una mano así. Y la otra al lado. Vale. ¿Ahora? No te mueves. ¡Eh! ¡No es justo! ¡No es justo! Siempre hay algún tonto que pica. ¡Vamos! Si te manda un tonto que… ¡Si obedeces a ti propio, por lauringia! ¡Vamos al menos! ¡ méd kaos! ¡Eno es justo! ¡Si te manda un tonto que pica! ¡Suscríbete al canal! ¡idel wonte aport screamo! ¡Any no nosotra leir de!